¡Hola gente! Aquí Frodeen, continuando con Tiff El capítulo que dejamos acabando la misión del torreón Tenemos que ir a ver a Vaso Así que, bueno, esta parte de la torre del reloj hasta aquí Pues no la he grabado Así que vamos directo al grano, a ver que nos dice Vaso ¿Qué ha pasado? El descanso de la sirena Sí, mira, vale Uff, está hecho polvo el tío, eh Uff, que lagazos, que mal se veía al principio Así pareces casi humano, Vaso Si puedes sobrevivir a lo que te dan de comer aquí, sobrevivirás a todo No vayas, tío Me duele, como tu orgullo, supongo Ese pedazo de mierda tiene que recibir su merecido Vaya que sí ¿Aún tienes tu barca? Ah, ya que tú, iría a vivir ahí Búscate una buena moza Y acuéstate hasta que todo esto se olvide Vaya, si pudiera Así al manicomio tendremos que ir, ¿no? Guay Vale, pues ya mismo, ¿no? ¿Qué es una feria sin atracción? Yo te lo vendo ¿Quién? 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 ¿Quién me vende? Oh, tú Tú no me dices nada Este me vende cosas Algo que satisfará a todas tus errores ¡Sí! ¡Droga! Eh, uy, aquí hay Flecha explosiva Vamos a comprar una 140 Joder, vamos a comprar solo una, eh Es que solo tenía una ¡Ah! Flecha de agua Estoy a tope Amapola, comida, bomba cegadora Flecha de roma Vamos a comprar unas cuantas Muy bien Y ya está Tengo que mirar De averiguar quién vende los alicates y estas cosas de ahí Ajá 16 trabajos disponibles Madre mía Seguro Ahora no Vamos a seguir la La misión principal O sea Me imagino que hay que salir de aquí Y coger un barco Ahí está El barco ese Barquito Capítulo 5 Los desamparados A ver de qué va Uy, está hecho polvo este, eh Yo odio muchísimo más nadar Así que sube No, yo cogeré los remos Tú remas también Como bailo yo Claro Y un poco de ejercicio Te irá bien Qué cabrón Pues bueno Pues muy bien Manicomio de Moira A ver cómo sigue la historia Bueno ¿Qué tiene que ver Erín con Moira? Eso quiero saber yo ¿Crees en los fantasmas? ¿Eh? Espíritus Los muertos Que vuelven Para rondar a los vivos Atormentarlos ¿Crees que Erín te está rondando? No lo sé Quizá Toma Ya Recuerdo Un Un ritual Alguna clase de explosión Erín murió ¿Seguro? Nunca lo olvidaré Y todo lo demás es Historia Ah, por favor, Garrett Yo sé que nunca habías puesto a esa chica en peligro Ya se habría metido ella solita sin ayuda Así es La respuesta está aquí Por algún lado Lo presiento Presiento Este lugar se ha vuelto muy raro Desde que se produjo Un motín Algunos pacientes escaparon Han llegado unos cuantos barcos No ha salido nada Mother Garrett No sé qué esperas encontrar ahí Pero ten cuidado No te conviertas tú también en un fantasma Vendría a atormentarte a ti He sido un fantasma toda mi vida Joder, qué mala cara tiene este tío Este ha hecho mierda, tío Lejos queda la época en que esta isla tenía una buena reputación Te encontraré aquí Venga, vamos Seguro que me dejó algo, eh Chicamos el camino Vale, en principio no hay nada Ah, sí Lo de subir las habilidades Mejoras de concentración Voy a subir Combate, pero eficacia Me convendría Sí Muy bien Tirador o sigilo Pues venga, eh Esta de aquí, sigilo Sí La otra que queda Pues ya Ya lo iré pensando Sobre la marcha Mónico Mónico Ahí hay algo Aquí también Y esa de ajedrez, eh Vale Vamos a ver ¿Qué había allí? Bueno, esto está Está tapado Está piado ¿Qué es esto? Claro Un espejo de oro Se lo deja a la gente ¿Qué es esto? Ah, necesitas una Joder, tío Tengo que averiguar Dónde están las llaves inglesas Y todo lo demás Estoy dejando un montón de cosas Cerrado Querrían evitar que algo entrase O saliese Saliese Vamos por aquí a ver qué hay ¿Qué ha sido eso, tío? Por aquí No No puedo subir Por ahí no puedo subir Joder Se han quitado los tablones Vale Parece que me esperaban Me cago en la puta Y ahora Joder No creo que no sea de miedo esto No debes estar Joder, puta Me cago en la puta Al principio aquí no tendría que haber nadie, ¿eh? Joder, esta puta música de los huevos ¿Qué es eso? Epa ¿Esta nota? Registro de actividad Ehh Ehh 22-5-RN ¿Eh? No es sospechoso Vale Hay que robarlo todo 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 Poder, esta música No, no, no No me gusta, ¿eh? Vale El cabellón de las mujeres ¿Dónde está? Solo puedo ir arriba De todas formas Otro escritorio Otro escritorio Joder ¿Por qué Te pones a espiar, tío? Yo solo quiero Abrir las cosas Bien Bien Vale Nada ¿Qué mierda de escritorio? ¿Forzar cerradora? Sí Muy bien A ver Sí Perfecto Y aquí a Bram Bueno Paciente admitido A... Momentos Capítulo 5 Vale Condición entre Lever y Preclaria Numerosas abrasiones Y huesos rotos Llegó a drogada Vale La enfermera A... Bermel Vale Pabellón de las mujeres Women's... Aquí es Women's ward Vamos a ir al otro lado, ¿no? Ehm... No Vamos por partes Seguimos primero a las mujeres Y vamos a las mujeres Y vamos a las mujeres Me cago en la puta Una pelota que se mueve Con el ascensor Uy, qué Allá hay comida Vale Pues se puede colgar por aquí Pero No tengo comida Estos cierres son como los del varón ¿Qué habrá en este manicomio Que sea tan importante para él? Joder Vale Parece que debo involucrarme en esto De forma voluntaria Claro Joder Vale, aquí hice el documento ese En mi escritorio En el pabellón de hombres Era momento Que decía más El bailarín fue visto escabulléndose Para robarla Y atormentar al lingüista Vale Me cago en la puta Ok A ver Ehm Aquí voy allá Tío Espera Espera El mapa Estamos nosotros Aquí Pues va a ser que Está primero Joder Esta sangre Ehm Pero no puedo entrar por aquí Ah, vale Pues tendría que ir para allá No me está gustando un pelo esto, eh No estoy para asustos Joder Carret Ya podrías tener una puta linterna Coño Tengo corazón en un puño En serio, eh Escaleras Informe sobre la ventilación De las duchas Vamos a ver Vale, ¿qué hice? Vale Ah, lo poco de la ventilación Ah, vale Sellado y atornillado Ya me veo venir No podré ir ahí Porque no tengo los alicates Coño Roba, Carret Roba No sé No sé cuáles son los objetivos De esta misión Pero vamos Uepa, ausencia Vamos a leernos Todo lo que Sea Ah Hay una enfermera, eh ¿Qué es esto? Unas tijeras ¿Y esto? Ah, vale Soy yo He escuchado un ruido, tío Me cago en la puta Me cago en la leche No me gustan estas cosas, eh Vamos a forzar cerradura Joder, tíos Joder Me gusta un pelo este sitio Nada aquí Dolores de cabeza Ni lo quiero leer, tío Como si pone una cosa mala Uff Vamos a forzar esta cerradura Coño Uff Que le den por culo a esta habitación Ya no entro Ah, Dios Si ha conseguido esa llave Envía a un ladrón A atrapar a un ladrón Vale A ver que pone el documento Por Dios El archivista Vale Vale M11 y M2 Joder Aquí pone M1 M2 Vale Hay que ir Me cago en la puta Qué asco de capítulo En serio Me va a dar algo Uff Nada Nada Me va a dar algo M11 ¿A que? ¿A que? Pasa, estas cucharas, tenedores, ah, para hacer el agujero, vale. Ah, vale. Retrato de bolsillo. Vale, ¿y esto ahora qué? ¿Para qué es eso? ¡Hostia puta! ¿Qué es esto, tío? Me cago en la leche, ahora no está aquí. ¡Al hijo! ¡Uf! ¡Por Dios! ¡Ajá! Dios, yo no sobrevivo a este mapa, ¿eh? ¡Uf! Me cago en la puta, ¿qué era eso? Ya estoy viendo cosas. ¡Joder! ¡Ay, mierda! Esa luz. Podría coger eso, pero ya paso de ir a... A averiguar las cosas, tío. ¡Uf! ¡Dios! ¡Puta madre! Se cierran las puertas. A ver el mapa. Estoy aquí. Vale, tengo que ir aquí, ¿eh? ¡Dios! Voy a morirme, tío. Lo juro, yo muero. ¡Joder! A ver... Vale. Por la puerta. Muy bien, venga. Cierra aquí, que no entre nadie, me cago la leche. ¡Uf! Aprovechemos para... Que mi corazón vuelva a latir como normalmente él hace. Y... Buscar un par de cositas. Vale, listo. Vale, esto es para abrir esto. Me lo imagino... ¡Uy! Ahí hay sangre, tío. Vale. Vale. No hay nada más. Por lo que... Me cago en la puta hostia. ¿Y tú quién eres, tío? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! No te hago nada, ¿eh? Es un fantasma. ¡Pues muy bien! ¡Joder! El suelo como está. ¡Joder! Esa luz no me gusta. Este de ahí abajo, ¿qué es su nombre? Vaya. Vamos a... ¡Uy! ¡No quiero ir! Venga, vamos. ¿Qué cojones? Con dos cojones. A ver, ¿a qué queda ahí, tío? Bueno... Una mapola, pero ya tengo. Realmente no me hace falta. Así que no voy a ir. Joder, quiero acabar este mapa ya. Oh... Ah, sí. Una jeringuilla. Vale, aquí como entro, tío. Por la otra parte. Mierda, no. Por aquí no. No. Hostia. ¿En serio, tío? Te he visto unas cenazas. ¿O entro por aquí? No. Pues... Vamos a... Observar qué es lo que hay. Nada. A ver aquí. Voy a tener que ir donde... Estaba la vieja esa. Que vimos. Aforzar cerradura. Aforzar cerradura. Venga. Aforzámosla. ¿Puede haber un fantasma? ¿Un bicho? ¿Un monstruo? ¿El monstruo ese que había en las ruinas? Uh... Qué miedo. Me cago en la puta. A mí no me gustan los juegos de terror. Hostia. Oaah... ¡Ay Dios! Que me muero! Que... Coño... Acaba de pasar, tío. Mira esa mujer que hemos visto antes que iba para allá, ¿no? Ligeras de oro, más te vale con el susto que me ha dado, hijo de la gran... Para subir, ah, míralo. Vale, vale, vale. Muy bien. Me voy a quedar una... Ah, no. A lo mejor saltando... Sí, saltando bastaba. Vale, pues. ¿Qué juego que yo...? Este juego no me gusta, tío. Más agresiones. No lo quiero ni leer. ¿Y esto de aquí qué pone? No está sobre los pacientes. A lo mejor este sí, a ver. Mmm, mmm, mmm... Vale. Una tetera de oro. ¡Qué bien! Una pluma de oro. Vamos a ver con los médicos. ¡Joder, aquí! Celita, quién estaba aquí en este escritorio, ¿eh? A ver... Podría haberles dicho que eras problemática, pero ¿qué has hecho? Muéstramelo. Ve a la ala del centro de tratamientos. Vale. Vamos. No puedo ir por aquí. Debería ir por ahí. A ver qué es lo que hay. Tratamiento con frío y calor. Vamos a ver. Vale. Valor extremo... Vale, sí, bueno. Un tratamiento de esos. ¿Qué les hacían...? Ah, bueno, sí. Vale, para saltar aquí, pero... Yo creo que tengo este a tope, ¿no? Pues... No sé. Creo que sí. Sí. Vamos aquí. Señora esa de... De fuego, venía para acá. Anda ya, tío. Yo no me voy aquí. Que le den a las misiones secundarias que hay en este mapa, o lo que sea. Detecciones... Toma ya. Tome sobre el paciente... Vamos a leerlo. Capítulo 5... 18. ¿Quién es este? Criatura extraordinaria. Cuando no está sedada, grita con miles de voces y forcejea con tanta violencia. Tenemos que triplicar sus ataduras. La frase que más repite cuando grita es para que alguien despierte, pero no está muy claro de quién habla. Hecho. Hecho que lleven al paciente 22 al dispensario varias veces para ver cómo se relacionan. Él no la toca, pero se vuelve violento cuando lo apartamos de su presencia. Solo me cabe esperar que Northcrest me permita probar una nueva técnica de extracción muy pronto. He hecho que fabriquen el artilugio especialmente para este cometido. Y sería una lástima que dejáramos que se oxidara solo porque Elias no puede soportar un poco de sangre. Mal rollo, Dios. Qué mal rollo. Cómo dio este mapa, eh. No le da a llevar nadie su vino a Edwina. Lleva mucho esperando. Hostia puta. Vamos a ver qué hay primero aquí dentro. Antes de esforzar la... Si, hay un trozo de papel. Bah, yo paso ya de... Coño. La... La... El espejo. Este sí que me lo pillo. Me cago en la puta. Vamos a ir por aquí. Hostia. Ya. Uy. Se me ha salido el corazón por la boca. Coño. No me gusta este mapa, Dios. Me gusta un pelo. Esto. A ver, vamos a tomarnos... La G. Me cojo esta. Uff. Por Dios, qué mal... Eh. Una nota. Historia... Tres. Vale. Aquí dice historia tres. Pasamos de ello. Uff. Por Dios, que acabe ya, eh. No. No. A ver... Me cago en la leche, Dios. Confidencialidad. Nuevo documento. Vamos a darle. Ah. Ah. Vale. Ah. Vale. Si me lo permís, gente, voy a grabar... Porque... Porque... Porque así. No fío ni un pelo de este... De juego. A ver. Hay muchos otros sitios para... Para ir, eh. Pero... Joder, tío. Hay que tenerlos bien puestos para... Ponerse a... Mirar este mapa, eh. A ver... Yo me llamo. ¡Garret, me he caido! ¡Aah! ¡Garret! ¡Dame la garra! ¡Hostiaaa! Ya está recordando. Una lupa... Podría ir abajo... Podría ir abajo y mirar a ver qué es lo que hay. Ah, eso es una lupa y a lo mejor hay algo más. Pero yo no quiero ir, tío. ¡Uff! ¡Mierda! Tengo que bajar. ¡Me gusta! Si subo... Está ahí aquí arriba. Nada. Vamos para abajo. Me pego en la puta, tío. Me odio esto. Tío, el peor mapback desde... Empecé a jugar, eh. Con diferencia. Con mucha, 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 mucha diferencia. ¿Esto qué hace, tío? Debe subir... Bueno, no hay electricidad. Es normal que no haga nada. No. ¿Y qué hay? Nada. Centro de tratamiento se encuentra en la habitación 3F. Centro de tratamiento se encuentra en la habitación 3F. суд... Centro de tratamiento se encuentra en la habitación 3F. ¡Dios! No me gusta el zoom, pero este mapa... A ver aquí. ¿Quién ahí? ¡Hostia! ¿Este? ¿A lo mejor? ¿Abrimos? Venga. ¡No hace nada! Me hacen daño... Es demasiado dolor. 3F... Ya paso de mirar. Simplemente... 3F... Es este. A estas puertas les falta corriente. Seguro que hay un generador por aquí. Joder, tío. Todos son problemas, tío. Joder... Activación sensorial. Aquí, tío, se hacían barbaridades a la gente, ¿eh? Bueno, venga. Hay que encender esto. No voy a abrir ni una otra puerta que no sea la que... No voy a abrir. No voy a abrir. No voy a abrir. No voy a abrir abajo toda esta mierda. Oh, 3G. Espera, ¿se ha cerrado, tío? ¿En serio se ha cerrado? Me cago en la leche, tío. Vale, aquí está aquí. Nota de deuda. Cortar cerradora, pues sí. Vale. ¿Había una trampa? Ah, sí, mira. No. No sé que me ha disparado, pero... Bueno, vamos a darle a la G. Mierda no, era la H. No. Bueno, es igual. Uy, ¿qué significa eso? No me gusta un pelo. Uy, está abriendo todas las puertas. Ay, tengo miedo. Tengo que ir por aquí, por narices, sí o sí. Primero vamos a coger esta lupa de oro. Hay que ir por aquí, ¿no? No. No. Por aquí. Vale. Vamos a pillar esto. Tendré que sentar en esa silla, seguramente. Calibración. Ay, Dios mío. Sí. Sí. Policía. ¿Qué? Sí. Es... No, no. 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 detenerlo. Quería salvarlo personalmente, pero no me van a permitir despertar. Necesito sacar ya a la primigenia de la chica, pero sin matarla. Cueste lo que cueste. Comprendes el miedo, ¿verdad, Garrett? El miedo a que te atrapen. El miedo a que te utilicen. ¡Rápido! ¡La corrompen! ¿Ves? Lo estropeo todo. La primigenia es peligrosa. ¡Debemos controlarla! ¡Me jodas! O sea, que estaba dentro de Erin la piedra. La cosa va mal. La llevaré de nuevo al nivel de la prisión. Creía que habías muerto, pero ha sido peor. Aquella noche robaste la primigenia. Ahora, el varón quiere recuperarla. Hablaban del nivel de la prisión. Voy a tener que profundizar más en este agujero. Me cago en tu puta estampa. Vale. Ese de ahí me está viendo. Ah, pues no. Me ha visto. Me meto aquí. ¿No estaba aquí antes? ¡Joder! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah, mira! ¡Quité ahí al doctor! Me quedo sin batería en el micro. Venga tío, te vas o no te vas. Vale, creo que no me ha visto, ¿no? La mierda. Me voy aquí, la oscuridad. Uf, no me habrá visto, ¿no? Bueno, está subiendo esto. Voy a dar a tirar. A ver esto. Y a ver... Sí. No. Uy. Vale. ¿Arriba o abajo? No, tiene que ser abajo. Vale. Hacemos la cerradura. Guay. Un momentito. Bueno gente Hay que continuar con Tiff A lo mejor lo veis aquí Está un poco cortado Es que el programa Me dejó de grabar Vale Así que vamos a ello Que parecía un bicho raro Por aquí Pero creo que nada más Y vamos a continuar Vale Vamos aquí ¿Qué hay? Flechas de fuego Mala asunto ¿Me voy agachado? Así ¡Hostia puta! ¡Coño! ¡Joder! Dios Se me acaba de salir El corazón por la boca ¿Qué es esto? Una lupa Bien Es un barro de Es decir Un poco de Gasolina esa Petróleo Vale Nada por aquí Hay una rosa Pero estoy a tope O sea que no No lo voy a pillar Tijeras quirúrgicas Me gusta Vale Vale ¿Qué es esto? ¡Oh! Me da el tío este feo ¡Eh! No lo puedo No lo Detecta ¡Qué mierda! La luz No les gusta La luz Joder Hay que ir para allá El bicho este Ha ido para aquí ¿Eh? ¡Eh! Un punto de concentración Me va bien La monedita De cojones ¿Habrá ido el bicho ese? Vale Yo vengo ¿De dónde vengo? ¿De aquí? Ah vale Si de aquí vengo Vamos a apretar este botón Que no sé Para qué sirve ¿Para qué sirve este botón? Bueno No lo sé Normas de la prisión Vamos a ver Qué dicen Normas de la prisión Nos acercan los pacientes No les hablen No hagan caso De ninguna presunta cordura Y se ata a los pacientes Por su propia protección Claro que sí Nada por aquí Nada por allá Hostia puta Coño Carrie No te pongas a hablar ahora Joder puta Qué susto me ha dado Vale A ver ¿Qué hay? Nada Comida Una jeringuilla Nada Una jeringuilla Una de oro Y otra de plata Un documento Joder Pero cuál es El documento que he pillado Tengo que ir allí ¿Esto para qué sirve? Mierda Ahí voy a encender la luz Interruptor ahí Más feos ¿Qué es eso? Hostia Quería ir allí Pero Espera 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 Vamos a ir Con dos cojones Que soy un valiente He encendido la luz Coño ¿Qué pasa? Esta música Tinebrosa Joder Tengo miedo ¿Qué coño suena Ahora esta música? Es igual Continuemos Vamos a ir por aquí He visto muchas prisiones En la ciudad Pero ninguna Como esta ¿Qué mierda? ¿Me han visto? Están vigi... Ah Están como alertados ¿No? No deberían verme Otros bichos Oye Oye Se debería... Uy Quién se Sabe que pasa algo Está coño Dejad de... Eh Joder ¿Qué coño son Estas criaturas Tío? Sale luz Por los ojos Coño Mierda Ahora me ha visto ¿No? Joder Pues estoy súper escondido No pueden verme A no ser que me vean A través de la oscuridad Vale Pues Joder Me tiro para abajo Vale Aquí hay cristal Me cago en el cristal Eh Voy a subir por aquí Joder Mío Lo hay Es que me va a ver Ahí arriba hay otro Ahí hay otro Joder Aquí hay otro ¿Qué pasa? ¿No puedo subir aquí? Uy He tirado esto ¿Ahora no he oído? Hostia puta Joder ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿No he oído otro? Joder Joder Esta puta música Que no ayuda Una mierda Se me ha visto Joder A ver ¿Voy por aquí? Puto estrés Coño Vamos a espiar aquí Nada Esto es una jeringuilla Esto es una jeringuilla Va bien La lopita Vale Aquí No puedo hacer nada más Joder Joder Aquí hay un interruptor Aprieto este interruptor ¿Qué luz se va a encender? ¿Esto de aquí? No sé Tiene pinta Pero por si acaso No lo voy a encender O sea Cosa que los alerte Joder Ahí hay uno ¿Viene para acá? Ah mira Voy a encender las luces Pero ahora Joder Este tío Estas dos alertas Tío Aquí arriba hay uno Tío Espero que no me vea Muy importante Joder Ay ¿Por qué? Tengo miedo Joder Puta música de los huevos Hostia Me vea Y ahora viene hacia aquí Este cabrón Hostia Pues me he metido En un callejón sin salida ¿Vienes o no? Cabrón Me he vuelto violento Tío No No viene Joder Sí Sí que viene No No viene Aquí arriba Aquí arriba hay otro Que está Joder Joder ¿Por dónde voy? Bueno esto no importa Pero voy a dar aquí El interruptor este Esto nos aporta la luz Esto nos aporta la luz Así que Ay ya se lo han apagado Labrones Me vais a permitir A permitir que grabe un momento Porque Sé que es lo que voy a tener Tengo que hacer Hostia ¿Dónde has salido tú? Qué cosas más feas ¿Eh? Puto alien Tío No puedo irme por aquí Me cago en la leche Joder Hay cristal por aquí también Vale Aquí ya no están Joder Sí Tú tira los Jarrones Garrett Que les den Yo me voy de aquí Uf Ya está No me ven Qué mal lo pasa uno Os lo digo en serio Uf Mantener Dios Que se acaba ya el capítulo Coño Coño Venga agarre Coño Mierda Joder puta Era una patada Me han cogido ¿Qué le ha pasado a este sitio Eri? ¿Has sido tú? ¿Vengo de aquí? No entiendo nada Dios Joder Asco de capítulo Por Dios Las amapolas Llegan en bandejas de plata Y yo caigo a la oscuridad ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué estoy sola? Quiero que paren las voces. Hubiese sido mejor morir. ¿Cómo respirar cuando hay muerte en todos lados? ¡A los prisioneros les pasa algo! ¡Joder! Me cago en todo lo que suenea. No me gusta un pelo, ¿eh? No me gusta un pelo esto. Garrett, ¿dónde estás? ¡Joder! Oigo pasos. ¿O soy yo? Creía que podía confiar en ti. Sígueme hacia la verdad. ¡Están cambiando! ¿Qué está pasando? Se merecen ser castigados. Sí. ¿Cómo cojo esto, tío? No. Vale, por aquí. Tramapola. ¡Hola! ¡Qué mierda! ¡Hostia! ¡Me caigo! ¡Quinta, tío! ¡Hola! Es forzar cerradura. ¡Qué cerradura! ¡Oh, el ojo! ¡Pues muy bien! ¡Garret! ¡Me acompaña! ¡La de Bélvaro! ¡Está aquí! ¡Te va a huir! ¡Por favor, sé sigiloso! ¿Qué es eso? Pues claro que me odia. ¿Por qué no puedo odiarlo? ¡Rápido! ¡Alejadla del combate! ¡Es demasiado importante como para que muera en esta roca! Demasiado importante como para dejarme morir. Conprenderán el dolor. ¡Es lustro futuro! Ese maldito del enemigo me ha robado. ¿Estás conmigo, Garrett? Alguien va a morir. Me estoy volviendo loco. Totalmente. El varón, de vuelta a la mansión Northcrest, donde empezó todo. Joder. Coño, que susto. Bueno, capítulo finalizado. Lo he pasado muy mal, horrible. Yo no vuelvo a hacer este capítulo sin recibir daño. ¿He recibido daño, tío? ¿De quién? No me acuerdo. A todos los otros le voté un 35%. ¡Qué vergüenza! Pero cualquiera esa aventura con la puta música esa de los huevos, que te pone los huevos por corbata. ¡Qué asco! Bueno, gente. Capítulo que no me ha gustado nada. Lo voy a ser sincero. Lo he pasado muy mal. Si os ha gustado, dale like. Como siempre, suscribiros si no lo estáis. Compartid y dejad un comentario. Nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!